Tras los primeros 18 hoyos del Campeonato de Madrid Senior de Pitch and Pad, no se esperaban sorpresas sobre el técnico recorrido de las encinas de Guadilla. Como si de un guión se tratara, los pronósticos se cumplieron a la perfección. Aunque el día comenzaba con Juan Ortín y Juan Esteban empatados, pronto Ortín rompía con la igualdad y se fue separando de su adversario aprovechando por un lado su buen estado de forma y por otro los errores de Esteban, que acabaría cayendo hasta la décimo tercera posición. Ortín mejoró sus números de ayer rubricando una tarjeta final de 59 golpes, con los que hacerse con la victoria. Con el mismo resultado, Jesús Pastor, que acumuló un total de 123 golpes, logró alzarse con el subcampeonato. En cuanto a las féminas, la tarde estuvo muy reñida y se pudieron ver grandes jugadoras, sobre todo en el green, donde algunas lograban excelentes birdies con los que restar golpes a sus tarjetas. Pero la atención se centraba sobre Mili Hernández y Ana María Alpañez, que tenían la misión de resolver el desempate con el que partían. Dicho y hecho, aunque le tocó sufrir lo suyo, Hernández supo manejarse mejor sobre el recorrido de Boadilla y con 69 golpes conseguía la distancia suficiente para adjudicarse el campeonato. Virginia Ruiz, con un golpe menos que en la primera ronda, se proclamaba subcampeona. 2 has sentido E ,